¿Sabéis qué personaje se considera el origen de todos los superhéroes? Pues no, no es Superman, sino que es The Phantom, o lo que es lo mismo, el hombre mascarado. Se publicó por primera vez el 17 de febrero de 1936 y Superman, en cambio, es de 1938. The Phantom es un mítico personaje que narra las aventuras de un héroe que lucha contra el crimen organizado en Bangala, un país ficticio de África. Su autor, Lee Folk, se inspiró en personajes como, atentos chicos, el Rey Arturo, el Zid Campeador, el Zorro, Tarzón, el Llanero Solitario, Mowgli, Robin Hood o Conan, entre muchos otros. Fue el primero en mantener oculta su identidad con un antifaz y vestir un traje de malla ceñido, como después haría pues todo el resto de la pandilla de superhéroes. Su nombre, Jimmy Wells, un millonario, la mar de molón, que al caer la noche se transforma en... ¿Batman? No, en The Phantom. Eso sí, siempre para combatir el crimen. Pero no combatía solo. No, no. Siempre iba acompañado de su fiel compañero, Diablo o Satán. Que, por cierto, ¿quién era Satán? Pues sí, un valiente y leal perro lobo que no se perdía ninguna aventura. Que, por cierto, siguen publicándose. Adiós, Satán. Cuida bien de tu amo. Y es que tal fue el éxito de El Hombre Enmascarado, que ha inspirado un par de musicales, varios videojuegos, una película y dos series de televisión. Una de ellas, como no, de animación.